Realmente tenía responsabilidades, en mi caso, de un varón. De hecho, lo dijeron muchas veces. Me estaban dando permisos para cosas de un varón, como revisar documentos, hacía informes, pero no había un varón que los pudiera hacer. Seguramente hay testigos de Jehová que te van a escuchar. ¿Qué podrías decirnos de algo así como impactante que tuviste durante tu labor en Betel? ¿Existe un método para marcar a quienes están abusos de menores? Se empezaron a borrar algunas marcas. Estuviste en el JW, ¿no? O algo así, más bien en un video o algo así. Sí, salí en un video. ¿En cuál video? Mira, ya no me acuerdo el nombre, por fortuna, pero es donde a la mamá la asaltan y que estamos en un tianguis comprando verdura. Pues yo estoy comprando verdura. Y me empiezo a tocar las piernas. Entonces yo le dije que qué estaba haciendo, que es un, o sea, y me dijo, es que ayer estuve pensando en cómo robarte y cómo nos iríamos de aquí. Y yo me quedé, yo me quedé trabajando. Y cuando llega bien y me empieza a besar, pero me agarró duro, me levantó de mi silla, yo estaba sentada y yo estaba rinconada. De hecho, siempre he trabajado rinconada. Me sangró la boca, me lastimó, me empezó a tocar. Se tocó el, y yo le dije, me tengo que ir de Betel. Yo no aguanto yo ir así. No, no te vayas. Yo no voy a dejar que te vayas. Mira, mira todos los permisos que tienes, mira todos los permisos que tiene tu esposo. No te vayas. Y yo le dije, sí. Y me dijo, no, hagamos una oración para que Dios nos perdone. Yo dije, pero ¿por qué me tiene que perdonar a mí? ¿Hizo la oración? Hermana, ¿cómo está tu salud mental? Sabemos que tomas antidepresivos y... ¿Has tenido alucinaciones ya estos últimos días? Ok, queremos decirles que el hermano Mui negó todo. Negó todo. Él dice que no es cierto, que quizá tú estás confundida porque tú siempre te has querido ir de Betel. Cuando estuvimos en la protesta, ¿entonces estuviste tú ahí? Sí, estuve. ¿Nos escuchaste? No los podíamos escuchar porque ese día pusieron música. No nos permitieron salir ese día a predicar y todo, porque era un sábado. ¿Cerraron la... ¿Era sorpresa? No, ya lo sabíamos. ¡Ah! Ya sabíamos. Amigos, el día de hoy me encuentro con una expetelita. Se llama Mónica Ruano. Ella, de hecho, estuvo presente cuando hicimos la primera protesta pacífica, los sextestigos de Jehová. Y bueno, hace poco ha dejado Betel. Hace poco ha hecho... Es una historia muy interesante, de verdad, la que ahorita ha sufrido en Betel, Mónica Ruano. Y hoy está dispuesta a decir toda la verdad. Y es muy reciente todo esto. Así que te agradezco por tu tiempo, Mónica. Te agradezco por contactarte conmigo. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Te encuentras lista? Sí, ahora sí. ¿Nerviosa? Un poquito. Un poquito. Pero bueno, lo que has vivido ahorita que me contabas es fuertísimo y es este... Pues te han dejado sin nada prácticamente, ¿no? Te han dado una patada, por así decirlo. De... De... ¿Guatemala? ¿Guatemala? Sí, ¿verdad? Sí, soy guatemalteca. Guatemalteca. Se fue a Ciudad de México y prácticamente la mandaron a... A Guatemala sin nada. Y bueno. Mónica, nos gustaría conocerte un poco más. Cuéntanos brevemente. ¿Cómo es que tú llegas a ser Betelita? Bueno, principalmente testigo de Jehová. Bueno, pues yo creo que... Y como he meditado últimamente, como muchos de nosotros. Familias fragmentadas. Problemas sociales. Cuestiones emocionales. Donde encontramos como un refugio, ¿no? Ese fue mi caso. Mi papá murió hace muchos años. Mi mamá ya vivía con alguien más. Y nos dice... Fue un tiempo muy malo. De hecho, esta persona fue cruel con nosotros en muchos aspectos. Y luego nos dice que él era testigo de Jehová. Pero expulsado. Se seguía presentando como testigo de Jehová. Y cuando él al fin abandona nuestro hogar, nos dice mi mamá. Pues estudiamos con los estudios. Y yo no quería estudiar con ellos, ¿no? Empezaron a estudiar mis hermanas y todo. Y entonces empiezas a ver ese cambio como de... Ahora sí comemos juntas, hay una familia, hay como una unidad. Quizá ahora se pueda. Entonces yo decido aceptar el estudio. Mientras más yo estudio, mi familia ya no quiere seguir. Se empiezan a dar cuenta de cosas que yo me he dado cuenta hasta estos últimos días, ¿no? Y estudié. Y como a un año después de estudiar me bauticé. Y luego empecé a ser precursor auxiliar. Luego tuve muchos problemas emocionales. Problemas en la familia y cosas así. Entonces encontré una amiga dentro de los testigos de Jehová que me hacía sentir como en casa. Y pasan alrededor de unos tres o cuatro años. En ese tiempo intenté muchas veces dejar la religión. Pero está el típico... Oye, te extrañamos en la reunión. ¿Cómo has estado? Como que realmente no es tanto que te extraño, sino que te estoy presionando porque no estás haciendo lo que yo quiero que hagas. Y entonces me sentía como con esa presión. Luego me fui a vivir sola y empecé a hacer precursor regular. Luego me ofrecí para servir voluntariamente en una zona rural. Pero realmente fue el superintendente que me dijo, te asigno a este lugar y te vas. Y el lunes renuncias y haces esto. Y pues yo creía que eso era lo correcto, ¿no? Entonces ya estando ahí, empiezo a conocerme con la persona que fue mi esposo. Y en vista que los dos teníamos las mismas ideas de servir, de no tener hijos, de vivir una vida sencilla, pues nos empezaron a invitar a algunas cosas, ¿verdad? Como la traducción de un idioma. Luego nos mandaron a un grupo de construcción, que fue una experiencia muy mala. La de construcción. Sí, en el grupo te tratan mal, el trabajo es muy pesado. Todo eso en Guatemala. Sí, las personas que llegan no quieren hacer lo que tú les pides. Es un trabajo muy cansado. Y quienes dirigen los grupos muchas veces son personas muy pesadas y no aguantan que tú no sepas. Fueron seis meses muy difíciles. Entonces, yo al tercer día ya me quería ir. Después del grupo de construcción, nos invitan a estar en un idioma aquí en Guatemala. Y estando en ese idioma, un día así de la nada nos llega una invitación que nos invitan a Betel por seis meses. Entonces, vendimos todas las cosas. Ya por ese tiempo ya estaba casada. Entonces, vendimos todo lo que teníamos, lo vendimos y viajamos a México. Y llegando a México, pues ya nos dieron una asignación. ¿Te acuerdas del día, o más bien del año, en que fuiste a México? Sí, en el 2018. Junio de 2018. No tiene mucho, Mónica. No, no, es fácil. ¿Eras esposa de un anciano? Sí, era esposa de un anciano y ambos precursores regulares. ¿A los cuántos años te bautizaste? Veintiséis años. Solo que mi exesposo se bautizó como a los once o doce. ¿Te bautizaste con, digo, acabas de decirlo, ¿verdad? Pero para confirmarlo, sin, o sea, ¿no te la creías realmente? ¿No querías? No me la creía. Lo hice porque la familia de la persona que me daba estudio me trataba con mucho cariño. Ok, entonces ahí empieza, o sea, ahora sí que la obligación de estar en ciertas tareas y el matrimonio que tuviste, digamos, fue porque era un hombre espiritual y todos se dijeron, ¿te conviene eso o sí? Yo lo, no, es una muy buena persona, es el top, pero en la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, sí, como eso sí, fue el top, ¿no? De que era el hermano modelo, el matrimonio modelo, él es tu modelo, pero cuando te das cuenta que realmente eso no existe, entonces se murió todo, ¿no? Bueno, entonces llegas a México con tu esposo, cuando dices vender las cosas, ¿puedes decir a qué cosas servías? Nunca tuvimos una casa porque siempre acordamos que íbamos a servir donde hubiera necesidad, entonces sí nos hicieron, los superintendentes nos hicieron mudarnos unas tres o cuatro veces, sí, unas cuatro veces quizá. Uno, dos, tres, cuatro, sí, pero solo teníamos cosas, ¿verdad? Cama, refrigerador, las cosas normales de una casa, digo normales porque nunca tuve así como plantas o cosas exageradas, ¿no? Siempre era el mínimo y teníamos un auto. Híjole, entonces todo eso lo vendes y se van a Betel y obviamente lo consultas con tu esposo y dicen sí, ¿por qué no? Y entonces, ¿tú sí querías o no? No, yo no sabía que era Betel, él sí sabía y realmente no me había, la verdad, pongo a meditar y entre las pláticas que he tenido con algunas personas, pues así como, a mí nadie me preguntó, sino que como es el top de los tops de privilegios ir a Betel, no llenar solicitud y que te manden, pero él tenía una carrera y yo tenía una carrera seglar, entonces, o por lo menos conocimiento seglar, ese en mi caso, él sí tenía una carrera universitaria, pasábamos la edad, te digo, no era una edad de, no teníamos la edad límite, ya la habíamos pasado los dos para estar en Betel, pero nos invitaron así, al parecer habían proyectos, siempre te dicen proyectos, yo no conocía a Betel, no sabía dónde quedaba, de hecho, el día que llegamos y nos recoge un Uber, yo dije, ni siquiera sé para qué lado es, o sea, nunca me tomé la molestia de revisar, o sea, ni en mi caso, yo no sabía qué era Betel. Bueno, entonces, eh, se van en avión, supongo, ¿no? Sí, eso lo paga esa organización. Ah, qué buena onda, sí, te iba a preguntar, ¿a poco de su dinero? Eh, la ida sí, el regreso como fue una patada, entonces, no. Regresate como puedes. Claro. O ahora que estás en Betel, ves todo ese amor que muchos de nosotros, o más bien, se conoce, ¿no? Ahí se respira el aire puro de Jehová, la espiritualidad. ¿Cómo ves? ¿Te impresiona? ¿Te gusta cuando llegas? Bueno, llego, sí, porque es como, guau, estoy en Betel, en uno de estos cuartos dice mi nombre, o sea, ¿qué voy a hacer aquí? No importa lo que me puedan hacer, yo lo voy a hacer. Y sí, esa era mi mentalidad, hasta que vas por los pasillos y dices buenos días y te ven así como, como osas en saludarme, o sea, yo soy el hermano que tenía 20 años para en Betel. Y sí, es muy difícil, o sea, pasé muchas cosas con compañeras, con, sobre todo con, con mujeres, y otras de índole así ya incómodo con, con varones, ya con responsabilidad. ¿Qué asignación te dan? Eso fue lo más sorprendente. Yo pensé que iba a llegar a ser ama de llaves porque, mira, en Betel es el caso de que es el típico hombre, y ustedes lo han visto en las asambleas, pero es el típico hombre, horrible, feo, espantoso, y sale una mujer así, preciosa, súper maquillada y todo. ¿Por no se quieren? O bueno, no sé, ¿verdad? No voy a juzgar eso. Pero, eh, normalmente, él tiene una carrera, o ya tiene 20 años de estar en Betel, y la esposa es ama de llaves, entonces yo pensé que iba a ser ama de llaves, ¿verdad? Y llego y me daban mi sobre, de hecho, llegamos un día que era equivocado, no era el día del que recibían Betelitas, no era la habitación que nos tocaba, pero llegamos, y yo siempre supuse que era porque mi esposo, mi exesposo tenía una carrera así universitaria, y vine y me dicen, ¿no? Departamento de diseño y construcción. Entonces, los primeros dos años estuve en el LDC y en la parte de, de soporte, soporte técnico. Estaba así como construir, ¿no? Ya había construido, bueno, estuve en construcción, pero entonces ahí lo que daba era, sí, lo que había, lo que daba ahí era soporte a las computadoras, a los usuarios de computadora, responder los buzones, no sé si te suena el Builder Assistant. Yo contestaba, y yo creaba. ¿Qué decías? A ver. No, ya no me quiero acordar. Ah, bueno, está bien. Pero esos fueron los primeros dos años. Los años siguientes estuve en un área nueva, que era control de calidad. ¿Control de calidad? Igual en el tema de la construcción. En el tema de la construcción estaba añadido a seguridad, pero ya ella trabajaba básicamente para las Américas. Que ya no es solo Centroamérica como en la secursal, sino que ya reportábamos a las Américas que está en Estados Unidos. ¿Tu esposo también? No, él, bueno, él tenía un equipo más grande, él dos años después también fue cambiado a un área que se llama Branch. Este tipo de áreas lo que hacen es que ya manejan proyectos con ayuda, por ejemplo, del Congo, de Argentina, de Chile, o sea, de muchas otras sucursales. Entonces, se unen y hacen consensos sobre algunos problemas de, en el caso de él, siempre era de la construcción, pero de sucursales. Ok. Ahora tú que no desconocías de Betel y ves todo eso, ¿cada cuándo trabajabas y te daban una paga? ¿Te gustaba tu trabajo? Amaba mi trabajo porque siempre me ha gustado trabajar con computadoras. La última parte la amé más porque la parte de la fusión de las normas ISO y de computación fue algo que yo regularmente ya había experimentado y me gustaba mucho. No me gustaba la paga porque no lo vi como una paga, pero cuando meditaba y cuando tenía una necesidad sí me daba cuenta que no tenía dinero. En mi caso fue todavía más difícil porque yo nunca manejé la ayuda que me daban. ¿Cuánto te daban? En un acuerdo de esposos. Me daban alrededor de, en México, ¿qué es? O sea, México, tres mil quinientos pesos al mes. Tres mil quinientos pesos al mes. ¿De un horario de a qué hora de cuarentena? Yo trabajaba de lunes a viernes de ocho a cinco, pero yo sí los trabajaba. O sea, sí los trabajaba. O sea, ¿puede decirse que hay hermanos que no los trabajan? Bueno, del departamento tal vez hay cinco personas que trabajan de una setenta y cinco. Trabajando de ocho horas casi, ¿no? Sí, son ocho horas. Tres mil viernes. Casi nunca almorzaba de una hora. A veces me tocaba responder sábado o trabajar alguna presentación de emergencia el domingo en la madrugada para presentar el lunes. Tenía, realmente tenía responsabilidades, en mi caso, de un varón. De hecho, lo dijeron muchas veces. Me estaban dando permisos para cosas de un varón, como revisar documentos, hacía informes. Pero no había un varón que los pudiera hacer, aunque había, pero no los podían hacer. Entonces, yo sí tuve, tuvieron que hablar conmigo muchas veces de que tenía que, porque a mí me daba pena, ¿no? Decirles, no puedo ver estos datos, o sea, son informes financieros, o esto es una evaluación de un hermano. Y tenía así, full de permisos, y me decían, ¿no? O sea, piensa en este ejemplo, en el otro, en el otro, pero hazlo. Y después me permitió, era un... ¿Eras alguien importante? O sea, alguien que hacía bien su chamba dentro de BTL, y por eso te decían, bueno, esto le toca a un nombre, pero como tú lo haces, sí. Sí, de hecho, tuve permisos no solo para el LDC, sino que me dieron para legales, para construcción, para ingeniería, para contabilidad, porque habían cosas que en el departamento las habíamos descubierto, o yo las había descubierto, o ya las había implementado. Entonces, nos decían, ¿le puedes hacer o echarle la mano a los de... a los contactos de computación de legales? ¿Pero te vamos a dar permisos? ¿Permisos se refieren a vacaciones? No, un permiso es la autorización en informática de ver información en el sistema. ¿El nombre de Mónica Ruano, entonces sí era conocido? En realidad tenía el apellido de mi exesposo, pero sí. ¿Entonces no es Ruano? Ahora sí, soy Ruano. Ah, ¿quieres decir el otro? No, no por él. Ah, bueno. Entonces, Mónica, tu nombre sí estaba sonando entonces, ¿no? Sí, en las Américas, te digo, porque nadie tenía conocimiento de control de calidad para ese entonces. Entonces, el equipo que se formó, yo hice el curso totalmente y lo mandamos de prueba. Mandamos unos informes de prueba y entonces ya solo venía un informe trimestral que decía, tienen que hacer este informe. ¿Cómo les va con el curso? Súbanlo a las Américas para que todas las Américas den el mismo curso. Entonces sí, llevo a sonido. Mónica, seguramente hay testigos de Jehová que te van a escuchar. Sí. En toda esa, ese privilegio, esa labor que tú estabas haciendo y que te dejaron ver ciertas cosas que como mujer no tenías autorización de ver y aún así te lo dieron, ¿qué podrías decirnos de algo así como impactante que tuviste durante tu labor en Betel? Existe un método para marcar a quienes están, quienes han abusado sexualmente de menores. Se empezaron a borrar algunos, algunas marcas. Eso me impactó muchísimo. Porque si alguien que ha sido abusado, que ha pasado por una experiencia como la que yo pasé, que no es, no es quizá como la que un niño puede pasar, no entiendo por qué alguien decida que ya 10 o 15 años fueron suficientes si esta persona quedó marcada de por vida. ¿Esa marca se le quita, entonces? Algunos se les empezó a quitar. Sí, claro, porque a veces, bueno, dicen que los que han hecho eso no pueden llegar a ser ancianos o ciertos privilegios. No, no debería ni predicar con un niño, pero en algunos casos parece que llegó una recomendación de que en algunos años ya se empezaba a borrar. Eso me impactó mucho y también cambió mi forma de ver las cosas. Como si hubieran cumplido una sentencia. Sí, pero que no sé quién la dictó o quién dijo que ya no eran culpables. O sea, yo pienso que la única persona que podía decir eso era el afectado. Y dime tú si 5 o 10 años son suficientes para que uno olvide algo que le hayan hecho. Más de ese tipo. ¿Verdad? Eso para mí fue muy, muy fuerte. Wow, eso no lo había escuchado antes. Es que te digo, son cosas que no se tenía acceso o que yo nunca debí ver. Y en cuanto, bueno, ahorita quiero hondar otra vez en ese tema, pero en cuanto a las finanzas, tú veías, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuánto ganaba la Washington? La Torre dirigía, ¿no? Bueno, depende de dónde estés, ¿no? Porque es una empresa. ¿Pero ganaba bien? No. En el área que yo estaba yo no veía las ganancias generales. Veía algunas donaciones y me daba cuenta que en ningún momento era suficiente el dinero. Ok. Y es cada uno. Entonces es como, ¿y de dónde sale? Ok. ¿O cuál es el propósito por el que todos estemos aquí? Siempre me pregunté eso, siempre que estuve en VT me pregunté eso. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿realmente qué estoy haciendo? No lo entendí nunca. 19, 20, 21, 22. Cuatro años ahí. Sí. Cuando ves esto de los abusos que les quitan ya la marca, ¿ahí entonces empieza ya un choque mental dentro de ti? Y dices... No. ¿No? ¿Todavía seguiste como si nada? No, desde antes. Desde antes. Porque había gente que te trataba, perdón, pero como basura. Entonces decías, ¿qué es esto? O sea, esto no es el amor. Y te decían, no, es que por los otros que sí son buenos. Hay personas buenas, hay personas que sus intenciones son distintas. Ese es el porcentaje de personas que trabaja y que trabaja con ciencia. Entonces, pero sí, ya tenía dudas. Y cuando empecé a subir eso, bueno, que utilizan para todo principio, ¿no? Afortunadamente ya los he ido olvidando, pero por ejemplo que el cristiano maduro ya no depende solo de leche, ¿verdad? Entonces yo dije, ya no dependo de leche, yo necesito algo más porque siempre estoy estudiando lo mismo. Y empieza a un exhaustivo estudio de la Biblia porque obviamente si tienes dudas no eres una persona espiritual. Entonces empiezo a indagar, empiezo a retroceder todos esos años que según yo había perdido porque me bauticé como a los 26 años. Entonces dije, bueno, voy a empezar por el año en que nací. Y agarro el tomo de la atalaya en la biblioteca y eran los mismos temas. Y reviso otra y eran los mismos temas y los mismos temas. Y yo dije, esto no se me hace una enseñanza, se me hace como, quiero que te sepas esto. Sí, ahí también fue un choque, sí. Pero ya eran de los últimos meses como que ya. Guau, sí, como algo muy repetitivo, ¿no? O sea, siempre lo mismo. Ya viene el Armagedón, ¿no? La atalaya de febrero. No, el 1914. 600. 144.000. El rey del norte, el rey del sur, ¿no? ¿Todo esto se lo decías a tu esposo, lo sabía? ¿O se lo llegaste a platicar? Sí, le llegué a platicar, pero me decía de que había que orar más y que no me veía leyendo la Biblia. ¿Y entonces qué hacías? ¿Leyas la Biblia? Sí. Oye, ¿es cierto eso, que los betelitas leen la Biblia más que los propios testigos de Jehová normales? Los betelitas reales, sí. Los otros no. O sea, tú, para mí era un problema dormir, porque es fiesta día y noche. Entonces, no importa el día de la semana, es asado, tomar, música, karaoke, tocar guitarra, etc. ¿En betel? Sí. ¿Cómo crees, neta? Sí, o sea, ¿por qué crees que los que publican algo se van expulsados? El que publica se va. Entonces, no publicas, pero, por ejemplo, en mi caso era hacer todo corriendo. O sea, regresaba de trabajar súper cansada, seis de la tarde, hacer algo de comer, limpiar corriendo, escoger la ropa para el otro día y sentarte para estudiar por lo menos una o dos horas. Realmente porque mi exesposo era una persona de inclinación de espíritu. Ok. Entonces, sí, ya te empezó a gustar toda esa vida después. No, nunca me gustó estar en betel. Ya no te gustó. Nunca me gustó. O sea, siempre quería decirles, o sea, me quiero ir, me quiero ir. Y ya, déjenme ir. O sea, seis meses. Y dije yo, bueno, ya se terminó mi inclinación. Y me dicen, nos mandan una carta que no, que nos invitan por un año más como temporales. Y al año nos mandan una donde dicen, no, ya son regulares. Y yo así, ¿cómo qué? Y muchas veces yo le dije a mi exesposo, quiero irme, por favor, vamos. Vendamos todo y nos vamos. Y él me decía, vamos a orar y vamos a esperar que no tenga una respuesta y nunca pasó nada. Bueno, Mónica, entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos ya, después de todo eso, que has vivido, que no te gusta. O sea, ¿qué fue lo que detonó una patada por atrás para que te dieran bye? Estando en la nueva área de calidad, no es un área conocida ni siquiera para las Américas. Entonces, empiezo a trabajar muy de lleno, muy de lleno. Pero era el punto en que yo ya no fui, ya no hacía nada en todo el día más que tener reuniones con los equipos. Yo decidí a los equipos, yo escribía qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Y el superintendente solo hacía lo que yo le pedía que se hiciera. Entonces, empecé a trabajar mucho con ese superintendente. Una persona que ya tenía muchos años de estar en Betel, que es conocido porque es supuestamente serio, pero no tenía idea de este tema. Y un día de esos, me empieza a tocar demasiado las manos. Las manos y las manos. Entonces, yo me quitaba, porque era quedado de, ok, lo logramos, mira, las Américas dicen que hagamos esto. Pero no me toques, ¿no? De ahí me empezó a tocar los hombros. Y yo le dije, ¿por qué me está tocando? O sea, a mí de persín nunca me ha gustado que me toquen. Y más estando en Betel y que la religión y que se suponía. Y un día entro y me dice, le digo, ¿qué tiene? Y me dice, y me empieza a contar cosas muy íntimas de él y su esposa, que su esposa está enferma y entonces que no puede cumplir con mi esposa y que él tiene deseos y etcétera, etcétera. Entonces, yo casi que salgo corriendo a la oficina. Y ya el otro día ya empieza otra vez y me empieza a tocar las manos y todo. Entonces, vengo yo y le digo, fíjese que esto ya me pasó, pero me pasó cuando estaba en el mundo, como se decía. Me pasó cuando estaba en el mundo y esta persona se equivocó y quería besarme a la fuerza. Y obviamente no. Y él siempre tenía una historia que me contaba, que ahora no sé si él mismo lo hizo o no sé si es una historia real o mentira, no sé, de alguien que había sido abusado y que él había sido testigo y que cuando él denunció, esta persona lo negó todo. Y él quedó como un mentiroso, la persona quedó abusada sexualmente y él siguió sin un hermano. Entonces, siempre me quedaba pensando en eso. Y esa vez que yo le dije eso, me dijo, ¿me estás diciendo que me estoy enamorando de ti? No, le dije, le estoy diciendo que no haga lo que está haciendo. Entonces, me dijo, no, entonces perdóname. Ok, le dije, pero ya no me toque. ¿Te sigo tocando? Sí, me sigue tocando y no me gusta. Yo siempre he sido muy firme para decir las cosas. A pesar de que ahí estaba amedrentada porque tenía que ser la esposa sumisa y abnegada, ¿no? Pero en esa parte no me gustaba. Entonces, de ahí fue una semana. Al siguiente día era otra vez lo mismo y entonces me empecé a tomar como de la cintura. Entonces, ahí sí ya me fui, ¿verdad? Entonces, le dije, no, estamos equivocados. Y de ahí me dice, al siguiente día, yo no me pude levantar porque yo somatizo con dolor de cabeza. Entonces, yo amanecí con gran dolor de cabeza. Pero todo el mundo me estaba escribiendo porque realmente era yo la que generaba el trabajo para el equipo. Era un equipo de 20 personas más o menos. Y entonces, viene y llego después del mediodía y le digo, ya, me sentía muy mal, pero ya vine y me senté ahí con él y trabajemos y me empiezo a tocar las piernas. Entonces, yo le dije que qué estaba haciendo, que es un, o sea, y me dijo, es que ayer estuve pensando en cómo robarte y cómo nos iríamos de aquí. Yo tengo muchas casas y ya esos días me había estado enseñando casas que tenía supuestamente, porque ahora entiendo que es una persona súper mentirosa. Me empezó a hablar de una mujer con la que él siempre había tenido una relación. No sé si está casado, pero la cosa es que cuando ya me enseñó el teléfono, me dijo, ella siempre tiene, le dije, pero ¿por qué le escribe? Cambia su número o bloquea. Es que ella siempre logra encontrarme cómo escribirme. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tiene 12, 15 años de casado y tiene esta persona? Sigue pensando en ella, construyó una casa a la par de ella, vivió con su esposa a la par de ella. Y me dice, pero yo estoy seguro que no me iría contigo, porque si no me fui con ella, no me voy contigo, porque yo a ella es la mujer que más he amado. O sea, no era su esposa y no era testigo ni nada y él toda su vida había sido testigo. Entonces ya eran cosas como que me daban mucho miedo. Y ese día tocaba una reunión del área de nosotros que se representaba todo el departamento, incluso los que están afuera, pero solo yo la ponía, ¿verdad? Entonces yo tenía los permisos para hacerlo. Entonces yo me paré y me iba a ir y me senté en una silla y viene él y pasa y me dijo, voy al baño. Pero viene y pasa y me pasó besando. Entonces yo me quedé así congelada porque no es algo que tú quieras hablar. Ahí se da cuenta uno cuando es un abuso, te quedas congelado. Entonces yo me quedé congelada y empecé a llorar. Y no me podía quitar el olor de su perfume. Entonces empecé a llorar y cuando ya me logré componer, caminé para mi oficina, que era justo. Estaba a su oficina y yo trabajaba en una mampara y estaba así detrás. Entonces en la tarde yo me quedé así, yo no quería salir, yo no quería hablar. Yo no quería hacer nada. Y en eso llega él, que al final de la tarde ya no había casi nadie porque pues todos iban antes, ¿no? Y yo me quedé, yo me quedé trabajando y cuando llega viene y me empieza a besar, pero me agarró duro, me levantó de mi silla. Yo estaba sentada y yo estaba rinconada, de hecho siempre he trabajado rinconada. Me sangró la boca, me lastimó, me empezó a tocar, se tocó él. Y cuando ya se quedó tranquilo, me empuja porque obviamente es más fuerte que yo y se va, y se va. Y yo, ah, no, pero antes yo tenía un labial porque yo me evitaba el labial, como se me da la gana, ¿no? Pero me dice, ¿tienes crema? Y yo dije, ¿desde cuándo cada hombre sabe que con crema se quita un labial así, que no se quita en todo el día, no? No sé por qué él sabía. Le preguntaba a varias personas si no lo saben, pero se limpió y se fue. El otro día yo llegué a trabajar mediodía, no aguanté, y ya me empezó a escribir mensajes ya más fuertes, ¿verdad? Que quería verme así o asá, que se imaginaba cosas. Y yo le dije, me tengo que ir de Betel, yo no aguanto de vivir así. No, no te vayas, porque obviamente era el trabajo, ¿no?, lo que producía. Y me dice, no, no te vayas, no te vayas, yo no voy a dejar que te vayas. Mira, mira todos los permisos que tienes, mira todos los permisos que tiene tu esposo. No te vayas. Y yo le dije, sí. Y me dijo, no, hagamos una oración para que Dios nos perdone. Y yo dije, ¿pero por qué me tiene que perdonar a mí? Hizo la oración y ya me fui. El sábado fue la reunión anual y nos habían invitado a ver el video. Y del año pasado, ¿verdad? Porque fue el año pasado. Entonces yo empecé a llorar mucho y me dice mi exesposo, siento que estás llorando por algo que no es normal. ¿Es tu conciencia? Sí, le dije, pasó esto. Pero yo no quiero que le pase nada a él, porque yo tenía mucho miedo de que las cosas explotaran de una forma extraña. Y me dijo él, lo primero que me dijo fue, te perdono. Y yo, sí. En el momento me sentí bien, ahora entiendo que eso es estúpido, porque no tenía nada que perdonarme, me estaban haciendo daño a mí. Él arregló todo para que me hablaran dos ancianos, me hicieron todas las preguntas incómodas del mundo. Me hicieron todas las preguntas incómodas del mundo. Me hicieron todo. Y me dicen, ¿tiene algún mensaje, hermana? No. Los borré. ¿Y por qué los borró? Porque me daban vergüenza. Ah, o sea que no tiene nada. No. Vamos a hablar con el hermano. Y le avisamos. Y otro nos dijo, empiecen a vender sus cosas, porque ustedes se van a ir de aquí. Él es una mala persona. Él es una mala persona. Y luego alguien que yo conocía me dice, sí, yo voy a la compra con él. Y allá me han dicho que tenga cuidado, porque es muy mujeriego. ¿Cómo se llama? Moisés Esquivel. Moisés Esquivel. Sí. Y viene y me dice, ok, nos llaman al otro día, ¿pueden venir? Sí. Yo ya había bajado como 20 kilos. Ya habíamos empezado a sacar todas nuestras cosas, a vender, regalar y todo. Y nos dicen, ok, hermana, ¿cómo está tu salud mental? Sabemos que tomas antidepresivos y has tenido alucinaciones ya estos últimos días. Jamás en mi vida y mi estado mental, o sea, sí, la pandemia me dejó súper mal, porque fueron dos años de encierro y de no ver a nadie y no caminar ni hacer nada. Pero le estoy echando ganas a la chamba y la he sacado. Y ahora me dices que tengo alucinaciones. Sí, no, le dije, nunca he tenido alucinaciones. Pero te sientes bien. ¿Cómo has dormido? O sea, estoy loca. Y yo, no. Ok, queremos decirles que el hermano Moe negó todo. Negó todo. Él dice que no es cierto, que quizá tú estás confundida, porque tú siempre te has querido ir de Véter. Entonces yo les empecé a explicar, ¿no? Y les digo, si me ayudan, aquí está el teléfono. Bueno, este celular se los dejo y que en computación me ayuden a rescatar los mensajes, porque hay mensajes en Teams y se pueden rescatar, pero ellos lo pueden hacer. No, hermana. La verdad va a salir a la luz. Confía en Juana. Mi exesposo dijo, bueno, yo, ayúdame, paguemos una app donde te recuperan los mensajes. Me quitaron la computadora y ya aparece. Entonces yo tenía prohibido la oficina. Él podía seguir trabajando. Él sí, él nunca fue a trabajar. De hecho, él le dijo a mi equipo que yo ya no trabajaba con ellos y yo no había tenido una sentencia, por decirlo así, del comité de sucursal. Me ofrecía el teléfono y no quisieron. Mi exesposo me dijo, no, la verdad va a salir a la luz, órale, los salmos, la misma cosa. Y nos llaman al siguiente día y me dicen, ¿quieres encararlo? ¿Quieres un careo? Y yo le dije, sí, quiero el careo. Porque quizá él ya lo ha hecho muchas veces y yo soy la única persona con valor que lo va a poder enfrentar. Y llega el día del careo, que fue un martes, y él dice, no, no, ¿por qué me hacen esto a mí, Mónica? ¿Por qué te haces esto? Tú siempre te has querido ir a meterles porque estás enfermita, ¿verdad? Y yo siempre he sido un buen anciano y todo lo que yo he dado y mi dinero y así como que recordándoles, ¿no? Y dice, hermana, ¿tú lo perdonas? No, no, perdón, no, ¿por qué no me está pidiendo perdón? Si yo lo perdonaría, si él hablara y dijera la verdad. Y ya mi esposo dijo, no, yo tampoco lo perdono, no lo odio. Si estuviera aquí enfermándose o estuviera ahí en el suelo, yo lo ayudaría y que no sé qué. En fin, que terminó el careo. No pasó nada porque él se empezó a disculpar para terminar la plática. Y ya que no es porque yo empecé a tocar lo de la otra mujer. Entonces él se asustó porque yo era la única persona que sabía que se llamaba Maribel y que tenía una casa a la par de él y etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dice, bueno, esperen al comité de Supercell. Y en eso me dice mi equipo, dicen que ya no vas a estar, ¿qué pasó? Y todos me escribían, ¿verdad? Damos trabajo y todo. Y ya le digo yo al superintendente del área, ¿cómo es posible que él esté diciendo? ¿Ya saben algo? Mejor díganme, yo tengo que irme del país. No, ¿qué dije a la mona? Dije, guay, no, ya sabían todo, ¿no? O sea, que iban a cubrirlo a él. Lo cubren, nos llaman el miércoles y nos dicen, Mónica, por tu salud mental, lo que creemos mejor o lo más conveniente es que vuelvan a casa. Y yo, ¿a casa? Si vendí todo y me han metido estos cuatro años que esta es mi casa y no tengo nada, ni familia, porque dejé a mi familia, mis amigos, todo lo perdí por esa religión, esa secta, mejor dicho. Y me dicen que me regrese a mi casa y todavía mi esposo les dice, ¿y nos van a ayudar con el pasaje? Y no. Y así como vendimos nuestras cosas, con lo que vendimos, compramos el vuelo, lo demás lo dejamos tirado. Y él se quedó allá, sigue allá, está allá con su esposa, felizmente, teniendo una asignación, sí. ¿Verdad? Entonces, entre, fue así como que entre lo que valen ustedes y lo que vale este, o entre alguien que ya dice la verdad y alguien que va a seguir aquí. Entonces, eso desapó el que yo pudiera empezar a ver, aunque fue muy duro, empecé a ver las cosas ya como eran. Ver el abuso, he visto en otros videos el voto de obediencia y pobreza, ¿verdad? El manual de normas y todo. Son cosas, o sea, es extremo, es doloroso, porque en su momento, ¿no? Ahora me siento libre. Claro, cuando salimos, llegamos a una Guatemala donde no teníamos casa, no teníamos familia, no teníamos, no teníamos donde dormir, no tuvimos donde dormir los primeros meses, y hasta que yo ya definitivamente no quiero seguir siendo testigo de Jehová y cuando digo que no quiero seguir siendo testigo de Jehová, entonces ya no tengo matrimonio, ¿verdad? Entonces, perdí eso también, pero al final me recuperé yo. Por eso ahora me siento bien decir soy Mónica Ruano. Claro, te digo, tuve una red de apoyo, afortunadamente mi familia no fue testigo de Jehová, entonces se pusieron tan contentas de que abriera los ojos. Entonces, ahí me di cuenta de más abusos que había tenido de otros varones, de privilegios, gente así abusiva en todos los aspectos, el interés por el dinero, por una posesión, por un privilegio, por una habitación, pero que al final hay gente que tiene miedo de salir, y yo salí, salí y retomé ahora, te quedas sin fundamentos. Por eso tuve ayuda psiquiátrica y psicológica, porque era una ansiedad dejar de pensar que existe la culpa. No, la culpa no existe, es la responsabilidad de cada ser humano. Retomé mis estudios, aprendí a manejar cosas, ahora manejo mi propio dinero, tengo otros sueños, otras metas, entendí que el nuevo mundo no existe, que el que existe es el que vivimos todos los días y que lo estaba perdiendo. Sí, porque acabas de decir que fuiste a terapia también, ¿no? Y te dicen de los medicamentos que estabas tomando, pero eso de que los hermanos sabían, de que te estabas tomando unos medicamentos, ¿eso era cierto si así lo estabas tomando? Sí, para la pandemia, yo era una máquina de producción de trabajo, ¿no? Entonces, para la pandemia, yo me empecé a sentir demasiado mal, porque imagínate, estábamos encerrados en un complejo, ¿no?, del 4, que es el que está en la avenida Jardín, y cuando íbamos a vacunas o alguna cita médica obligatoria, nos encerraban en la habitación un mes, 15 días, 15 días. Pero imagínate que a veces nos tocaba la vacuna mi exesposo y las siguientes dos semanas la mía. Entonces, pasábamos un mes en la habitación. O cuando empezó a llegar el COVID a Betel, era de enciérrense ahorita. ¿Y qué comida? No, enciérrense ahorita. Y esperen instrucciones. Entonces, siempre vivíamos encerrados conmigo, pasamos dos años así. Entonces, mi depresión se volvió muy fuerte, mi ansiedad. O sea, ¿cómo iba a estar cansada para dormir si solo caminaban un cuartito, no? Entonces, pero me sobremedicaron. Me dieron tres, eran tres antidepresivos, una pastilla para la epilepsia y gotas. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién lo hizo eso? Me pagaban un psiquiatra. La watch me pagaba un psiquiatra. ¿Que no fuera testigo? No, no era testigo, pero tenía la obligación de darles el informe psicológico a ellos, el psiquiátrico. Y ellos me proporcionaban las medicinas. Vengo a Guatemala, voy con un psiquiatra reconocido y me dice, ¿usted no necesita medicamentos? Sí, pero es que me siento mal y siempre me he tomado este y el otro. No. Y un día que estaba así muy, muy, muy mal de la ansiedad, me dice, bueno, compre esta pastilla, pero solo tómese la mitad y no, ese no es un tratamiento. Solo se tiene que tomar un pedacito, le quita la ansiedad. Si en otros dos días siente, tómesela. Aquí tengo el blister, me tomé dos. Entonces, ¿cómo es posible que en Guatemala, que es un país que está más atrasado en muchas cosas, el doctor me dice que existe una pastilla para la ansiedad que no me va a mantener dormida? Voy donde un doctor de una especialidad femenina y me dice, no, pero sí que eso, usted no puede estar enferma ni de esto, ni de esto, usted está sana, su cuerpo está bien. Pero ya me habían echado un químico para cauterizarme, me habían dado un tratamiento para algo que se regenera cada mes. Entonces, descubrir todas esas cosas también fue un shock para mí. Sí, yo lo que puedo entender, no sé si estás de acuerdo, o sea, el psiquiatra, ellos te lo recomendaron, ¿no? Ellos me lo ponían, ellos lo pagaban. O sea, digamos, tú no lo conocías, tú no dijiste, lo voy a googlear y decir, ah, con él. O sea, digamos, podría decir. O también, pero uno cree que ellos te dan lo mejor, ¿no? Pero ya podría decirse que entonces había ahí como un acuerdo, ¿no? Podría decirse, ¿no? Sí. Así de darle esta receta. Y la ginecóloga, ¿por qué la ginecóloga es de ahí? Imagínate como cuántos vetelitas entonces pudieran estar mal de las cabezas, de la salud mental, por un diagnóstico errado. Sí, y es que no es tan errado, es como quiero mantenerte dormido porque sí me funcionas, pero como que eres medio rebelde, o que ya te vas a dar cuenta. Así lo sentí en mi caso. No, no conozco los demás casos ahora. Es que así se entiende. Y ahora podemos entender muchas cosas, ¿no? El por qué aún muchos vetelitas siguen ahí a pesar de que saben que no. Pero muchos tienen miedo, porque mucha gente tiene miedo porque siempre era como, ya me va a llegar mi carta y me van a decir adiós. Y yo así, ¿y qué voy a hacer? Pues lo mismo que hacías antes de venir, ¿no? Trabajar. Bueno, pero en tu caso no fue fácil. Y claro que sí da un poco de coraje que tú te hayan hecho vender dos veces. Dos veces te hicieron vender tus cosas tanto en Guatemala como las que te hiciste en Betel, ¿no? Bueno, esa era la tercera. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando nos fuimos a construcción también tuvimos que vender todo. Uf. Y yo me decía, no, sí, yo esa es la vida que yo quiero y sí, yo voy a hacer esto. Pero pues te digo, aunque fue una situación difícil y fea, ahora he recuperado mi vida y me doy cuenta que muchas de esas cosas no estaban bien. Y por lo menos no me morí en esa. Entonces, claro, cuando le dices a tu esposo, ya no quiero ser testigo de Jehová, él supongo que te dice, yo sí. Sí, me dice, yo siempre he sido. Fue un placer haber estado estos años contigo. Espero que te vaya bien, que seas feliz. Busca ser feliz, ¿verdad? Y yo le digo, pero ¿me prefieres a mí o a ellos? No, a ellos. Y entonces ahí ya tomamos la decisión de separarnos, ¿verdad? Nos separamos y ya después pues vino el divorcio. Y pues yo le dije a él, ¿verdad? Es conveniente para ti porque él quería seguir teniendo sus privilegios, quería seguir estando ahí. Pero como le comenté alguna vez, ¿cuántos testigos de Jehová abusados conoces dentro de esa organización? Ninguno. No, no es posible. Por ejemplo, en mi caso, las personas que me hicieron como el comité participan traduciendo o son las voces de muchos videos o canciones. Entonces, para mí cada vez ir al salón, ir a recordar todo, 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 todo. De hecho, tuve invitaciones para trabajar remotamente en el LDC. Entonces, era como, me voy a topar con esta persona. Y era siempre la pregunta, ¿verdad? Me echaron por lo que pasó, pero él se quedó porque no pasó nada. Entonces, llegó, fue muy difícil para mí poder decir el nombre de la persona, decir las cosas y todo. Pero ahora ya entendí que solo es una persona más y que solo es un hombre y que realmente ahora estoy mejor. Eso te llevó a, digo, a tomar terapia. Sí, la terapia. Sí, ¿no? Porque. Sí. Es un abuso sexual, mira. Es un abuso sexual. Nadie tiene por qué tocarte o besarte o acercarte a ti así si tú no lo quieres. Y lo peor es después negarlo como una rata y que te echen a ti porque tú eres el culpable del abuso que te cometieron a ti. Ay, no puede ser. Sí, él sigue ahí, ¿no? Sí, él sigue ahí. Ahí está, ahí va a estar. Oye, este, cuando estuvimos en la protesta, ¿entonces estuviste tú ahí? Sí, estuve. Nos escuchaste. No los podíamos escuchar porque ese día pusieron música. No nos permitieron salir ese día a predicar y todo, porque era un sábado. ¿Cerraron la... ¿Era sorpresa? No, ya lo sabíamos. Ah. Ya sabíamos que iba a llegar. ¿Hace cuánto? Lo sabíamos toda la semana. Estuvieron dando anunces y dijeron que iban a dar instrucciones sobre la protesta. Ya llegó el día, uno o dos días antes, dijeron que no podíamos salir, que hiciéramos las compras o lo que necesitáramos y cerraron todas las puertas con malla y con lonas, las mallas con lona y estuvieron los de seguridad dando vueltas. Pero nosotros no podíamos acercarnos hasta cierto perímetro. Habían conos y todo. Creo que estás en mi... Hicieron música, ¿no? Sí, había música de fondo. Es que sí me tocó porque nos tocó que ya nos íbamos y se asomaron unos veteritas y cerraron las ventanas, de hecho. Sí, porque te sientes... Mira, tú sientes que eres fiel y que la apóstata es lo peor, pero después te das cuenta que lo único que quieres es que decirle a los demás que las cosas no son como se ven. Cuando pasó entonces eso decías, la gran tribulación está comenzando, todavía tenías ese... Ay, sí, claro. Y el nuevo mundo y que ahí iba a tener los hijos y todo lo que no tenía. Que ahí iba a poder estudiar y ser alguien, ¿no? Mónica, ¿cuántos años tienes? Porque digo, mucha gente puede decir ya es tarde para Mónica rehacer su vida, pero nada, ¿verdad? No, tengo 38 años. Voy a la mitad de la universidad porque ahí fue donde la dejé cuando me hice testigo. No puedo tener hijos. Ya no puedo. Buen punto. Eso es debido a la medicación. Es posible, pero no lo hace mi cuerpo solo y ya voy llegando a una culpa de la edad donde ya no. Emocionalmente todavía me ha afectado algunas noches, tengo pesadillas. Me iban a hacer un comité judicial y no me dejé. Como yo no sé los pasos que hay que dar, hice una carta, se la dejé a mi ex esposo. Le dije, tú eres el anciano, te la dejo a ti. Y me he desasociado. No estoy expulsada. No permití un vituperio más para mí. No me iba a enfrentar a gente que no conozco y que me iban a hacer un juicio de algo que no saben. Como te digo, esta semana es la primera semana que conduzco sola porque hasta ahora aprendí a manejar. Hasta ahora manejo mi dinero. Hasta ahora elijo pintarme las uñas de un color o vestirme de un color u otro. Pero lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Y hay días que me doy cuenta que a pesar de todo hay una luz al final del túnel. Recuperé a mi familia. No los veía. Tengo 12 años sin celebrar el cumpleaños ni Navidad. Así que este año tengo muchas ganas de hacerlo. Eso es todo. Oye, te iba a comentar que esto también hay que aclarar que no tiene mucho todo esto. O sea, que ha sido, digamos, rápido y más de lo normal porque algunos sí nos hemos tardado. Y yo lo digo, nos tardamos porque hasta años, ¿no? Al asimilar todo esto porque uno a veces se hunde en la depresión, en la tristeza y no toma terapia, ¿no? Pero yo creo que gracias a todo esto de la terapia y todo eso lo has sobrellevado de manera rápida. ¿Por qué hace cuánto que pasó todo esto? Bueno, el abuso fue en octubre, el regresar a Guatemala fue en octubre, a la semana siguiente nos echaron. La separación fue en febrero, pero en cuanto yo me separé, a los dos, tres días ya estaba con el psiquiatra. Y en mi teléfono tenía cuatro contactos, mis hermanas y mi mamá. Cambié de número, cambié de correo, cambié de todo, de vivienda, de lugar donde me conduzco ahora. Todo lo cambié y no estoy dispuesta a volver a algo así. ¿No te oigo? Ay, perdón. Por eso es que dijiste, Jansiel, estoy dispuesta ahorita así a hablar, ¿no? Sí. Lo quiero hacer porque, mira, no es como una venganza porque en el principio sí me sentía, llegué a estar, de pasar a estar triste, decepcionada, a estar muy enojada, pero ahora es por mí. Por mí y por si alguien lo oye y le ayuda, que lo haga, que recupere su vida, pero ahora es por mí. ¿Qué les podrías decir a aquellos que te conocen? Porque hasta ahora, bueno, hasta ahora, hace poco sabemos que Betel, hay un como... Ven estos videos, están enterados. Si supieron de la protesta, de la protesta es porque, ¿saben, no? Sí. Las personas que te conocen en Betel, México, y que tal vez hiciste amigas, amistades ahí, si vieran este video, ¿tú qué les dirías? Que saben que es verdad lo que cuento, que me conocieron y que saben quién soy yo, quién es esa persona, quién es Moisés Esquivel, quiénes son las autoridades, pero creo que nadie te puede decir que estás equivocado, porque a mí me lo dijeron muchas veces, esa es una secta, está mal, ten cuidado. Y fue solo hasta que yo lo descubrí que me di cuenta que era cierto. No voy a convencer a nadie, solo saben quién soy, lo supieron siempre. Y ahí está. Mira, entonces, pues, te iba a preguntar algo, porque me dijiste que también estuviste en el JW, ¿no? O algo así, más bien en un video, o algo así me dijiste. Ay, sí, salí de un video. ¿En cuál video? Mira, ya no me acuerdo el nombre, por fortuna, pero es donde a la mamá la asaltan, y que estamos en un tianguis comprando verdura. Pues yo estoy comprando verdura. Y creo que son los logros de la organización, de cómo se hacen los videos. Ah, a ver si lo busco. Pero eso creo que se llama No te dejes vencer o No te dejes caer. La cosa es de que es la mamá que tiene solita a sus hijos y vende pan y la asaltan. Pues ahí en el tianguis, ahí me encontrarás comprando pepines. ¿En serio? Oye, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es la actuación ahí? Ah, si eres muy bonito o amigo de alguien, eres el principal. Y si no, eres relleno. Pero sí, es muy cansado. No trabajas nada. Yo fui relleno y estuve unas semanas sin trabajar. ¿Cómo está eso? No iba a la oficina, sino que me tenía que presentar en un lugar secreto, porque nadie debe saberlo. Cuando el video sale es porque se grabó tres o cuatro meses antes. ¿Cómo crees? Pero no se graba en Betel. Casi todos se graban en Betel. Pero entonces, ¿cómo que lugar secreto? Son bodegas de algún otro lado. Siempre en Betel o cierran algunos espacios y los cambian. O sea, los pintan o les hacen algo para que se vea antiguo. Ah, ok, ok. Como el set. A veces son las canchas y no nos dejan pasar o dicen, no pase grabando. Órale. Secretos, o sea, lugares secretos dentro del mundo. Sí, locaciones secretas. Pero todos sabemos que cuando alguien dice, ¿estoy en un proyecto? Es que está en un video. Ah. Y hay quienes están casi siempre. Te iba a preguntar algo porque me hablaron sobre, digo, aprovechando que estás aquí, de un tal, bueno, déjalo, busco, pero, este, esto de la pandemia no sabíamos cómo lo habían vivido los Betelitas. Y entonces sí está, o sea, realmente sí parece como, sí pareció cárcel. Sí, era feo porque empezamos a hacer comida nosotros mismos, la limpieza, los baños. Entonces, era muy cansado el trabajo, por lo menos para mí era muy cansado el trabajo y después ir a hacer todo a la casa. Entonces vivía entre limpiando y trabajando y haciendo cartas y todo era en video y los estudios y las visitas y la duración matutina ya no se tenía así, la atalaya ya no se tenía así, todo era en la habitación y solo podíamos salir a dar un par de vueltas, pero a veces habían, cuando empezó a contagiarse alguien en Betel, nos encerraron en los cuartos, entonces ya era solo la habitación y tenía ciertos horarios para salir por comida y aprovechabas a dar una vuelta y a pedir un paquete o algo porque se te acaban los zapatos o alguna cosa. Entonces, era todo por Mercado Libre, por Amazon y todo y tenía cierta hora de ir a recogerlo, era el único momento que podía salir. El cubrebocas, dentro, dentro de la oficina. ¿Hubo muertes por eso ahí? No, ahí no, pero sí hubieron, se contagieron unos 500 tal vez. Afortunadamente tú no. No, nunca tuve porque era, era muy evidente. No manches. Sí, pero sí fue muy pesado, fue muy pesado, yo a veces lloraba y ya me quería ir. Dos años así, imagínate. Dos años, dos años. ¿Cómo te llegas a enterar de esta comunidad de ex testigos de Jehová? ¿Buscaste en internet? Porque ahora, ya que ahora sabes que hay una comunidad de ex testigos de Jehová, ¿cómo fue eso para ti? Siempre tuve miedo de buscar y encontrar una apóstata. Todavía me da ansiedad. Era una costumbre para mí todos los días abrir jwe.rg. Todavía me da ansiedad solo de pensarlo. Un día puse jwe.rg, pero no le di enter porque ya no pude. Pero entonces busqué ex testigos de Jehová porque quería saber cómo los demás superan o cómo ven la salida si solo era yo. Pero ya he leído muchos casos de personas que dicen lo mismo. Me sentí con ansiedad, me quería morir, me quería suicidar. Tuve estos sentimientos y todo. Y entonces cuando veo, encontré el testimonio de una chica y encontré el de un hermano que yo siento que ya lo conocí, mexicano. Donde empieza a contar. Entonces se me hizo muy lógico. Y luego vi el video de la protesta y dije, sí, ahí vivía yo. Entonces quise entrar y ya había querido contactar a alguien que había escrito para... Había un reportaje en CNN, pero no había podido. Pero cuando vi que en el caso de este canal sí había cómo contactarla, entonces dije, sí, yo quiero hacerlo. O sea, como que en el programa de noticiero querías dar tu entrevista. No, vi a una chica. Vi a una chica que dice y que dice que ella da apoyo, pero no estaba su dirección. Entonces después seguí buscando y encontré el reportaje. ¿Y aquí? Para reportajes tuyos. ¿Cómo ves toda esta comunidad de testigos de Jehová? Que somos muchos, ¿no? ¿Pensaste que estaba sola, tal vez? Pensé que estaba sola y pensé que todos de verdad eran apóstatos y eran mal. Pero no, que somos gente normal, que hemos pasado por cosas y hemos abierto los ojos. Y quizá para las otras personas está bien ser testigo de Jehová, pero para mí ya no. Entonces ver que hay más personas que no estoy loca, que no tengo alucinaciones. Entonces es como una red de apoyo, ¿no? Y si se puede apoyar a alguien, pues está bien. Wow. Y cuando decimos, oye, es una secta. ¿Ya después te diste cuenta que sí? Sí, es una secta. Porque te dicen que es la única verdad, porque son extremistas, porque tienen esto y el otro. Son una secta. Mónica, perdón, rápidamente, porque aprovechando que estás aquí, quería ver si tú sabías algo sobre algo que me pasaron. Bueno, y luego ya para concluir esta entrevista, si no hay nada más que decir, permíteme tantitito. Aquí está. A mí me dijeron que Esteban Born, ¿lo conoces? Sí, dice. Y es algo que no he podido confirmar, pero tal vez tú me puedas ayudar. Dice, me dijeron esto. Esteban Born, bajo su supervisor, hubo un trío de gays, un intento de suicidio y dos protestas apóstatas. En la visita pasada, decidieron correr al coordinador. Esteban Born era el alemán, y porque él estaba como supervisor, se le vino Betel abajo y ya sacaron a varios Betelitas veteranos, entre ellos al que hacía la voz del papá de Caleb. Sí, en ese tiempo, lo que pasó antes, sí, es cierto. Lo que mencionaste, en el tiempo de él, sí pasó. Yo ya no estuve para esa visita, esa visita fue en febrero, ya estaba en Guatemala, así que lo demás no nos... Pero lo anterior sí pasó. O sea, ¿lo despidieron? ¿Sí sabías que lo despidieron? No, no sabía. Ya no he tenido contacto con nadie. No sé quién es ahora el coordinador de la asociación. Ah, pero entonces sí pasó lo que te mencioné. Sí, sí pasó. Ok. Sí, me dijeron eso y nada más me dijeron, corrobóralo. Y pues no tenía yo con quién corrobó ahora y dije, bueno, voy a aprovechar, sí, Mónica, ¿sabes, no? Sí, pero es lo único que sé, lo demás no tengo idea. Claro, entonces todo eso que me mencionan, sí es cierto, ¿no? Sí pasa en Betel, esta homosexualidad. Claro, somos seres humanos. Claro, ok. Mónica, pues espero que te vaya muy bien en la vida, ¿verdad? En tu nueva vida, ¿no? En tu nueva vida. Ahorita estás, pues, mejor, estás un poco más tranquila, tus papás apoyándote. Y eso creo que es lo más importante, tener a la familia, ¿no? A la que siempre estuvo ahí, pero tal vez nosotros no podíamos verla y apreciarla como ahorita, ¿no? Correcto. Y de verdad es un ejemplo más, Mónica, de parte tuya, y te agradezco muchísimo por darte este momento, este espacio para contarnos esto. Y esperamos que no sea la última vez, ¿no? Digo, yo sé que a lo mejor ya te quieres ya deshacer de todo esto, ya no hablar un poco más, no sé. Pues muchas gracias, gracias a ti por estas preguntas y este momento. Si alguien, si quisiera contactar contigo, no sé, para, no sé, un consejo o algo, ¿se podría? Déjame pensar y te escribo. Perfecto. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Ella es Mónica y, bueno, pues, te agradezco muchísimo, Mónica. Gracias, igualmente a ti. Hasta luego.